Sí, gracias, Presidenta. Señor Presidente, ¿cómo valora usted la evolución de la inversión de la Junta de Castilla y León en IMAX de Masí en estos últimos años? Para contrastar, tiene la palabra el Presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora Presidenta. Si lo que se refiere es a los últimos años desde un término normal, que puede ser el año 2002, usted podrá comprobar con los datos existentes que en un escenario de crecimiento económico estable, con aumento anual de los ingresos y de los recursos públicos disponibles. Ese dato pasó en nuestra comunidad autónoma, en primer lugar, superando el 2% en el año 2002, el 2% de los presupuestos totales, el 3% en el año 2008. Durante cinco años nos mantuvimos por encima del 3% y es verdad, en el año 2012, y en la cesión de la crisis tuvimos que hacer, porque gobernar es optar, una opción clara por el mantenimiento de los grandes servicios públicos, que determinó que importantes partidas, como las de inversión o también como las del gasto de I más D más I, sufrían un recorte sustancial, importante, significativo, que estamos empezando desde el año 2014 a recuperar, que ha dado ya unos buenos datos en el año 2016 y que los dará todavía mejores en el año 2017. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos tiene la palabra. Pues mire, señor presidente, coincido con usted en una cosa, gobernar es elegir. El drama es que usted siempre elige apoyar a una minoría de privilegiados y empobrecer a la mayoría social de Castilla y León. La respuesta que me acaba usted de ofrecer, diciendo que los datos del año 2016, es auténticamente infame. Yo le voy a recomendar una cosa, estudie más, prepárese mejor los temas y documentase con mayor profusión, porque si no pasa lo que pasa. Yo tengo que venir aquí a rectificarle a usted y a dejarle en evidencia delante de todo el hemiciclo. Mire, le voy a decir lo que han invertido ustedes en I más D más I en los últimos años. Y son cantidades pírricas, cantidades exiguas y cantidades a todas luces insuficientes, por más que usted quiera negar la mayor. Además, en una materia de I más D más I en la que nosotros siempre hemos estado dispuestos a apoyar, siempre hemos colaborado. Es más, hace poco usted sabe que nosotros hemos firmado un pacto en materia de reindustrialización, uno de cuyos pilares era la I más D más I. Y a pesar de las reticencias que tenemos, nosotros firmamos por lealtad a la ciudadanía castellana y leonesa. Y porque nosotros sí que estimamos que el I más D más I es absolutamente crucial y queremos impulsar y potenciar el mismo para llegar por lo menos al 3% de gasto no financiero en 2019 y al 3% del PIB en el año 2020. El problema, señor presidente, se lo dije ese día, ya no le creemos, usted no tiene credibilidad. Lo escribía Francisco de Quevedo, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Y usted y yo sabemos que en materia de I más D más I los incumplimientos suyos y de la Junta de Castilla y León son escandalosos, flagrantes y sangrantes. Es más, le voy a desganar la política de I más D más I de más I de la Junta de Castilla y León en los últimos años. En los últimos tres años, fíjese, señor presidente, se resumen en dos palabras, mentir y engañar. Bueno, datos de la RIS 3 del 2014 al año 2020. En el año 2014, la Junta de Castilla y León se compromete a gastar 308 millones de euros en I más D más I. Pero cuando llega la prueba de la verdad, cuando llegan los presupuestos, ya lo reducen a 164 millones. Y a la hora de la verdad, únicamente gastan y ejecutan 49 millones. Esto es un 15% de lo inicialmente comprometido. Pero llega el año 2015 y la Junta se compromete a gastar 315 millones de euros. Pero llega la prueba de algodón, los presupuestos, y ya lo reducen a 160 millones de euros. Y a la hora de la verdad, únicamente gastan y ejecutan 50 millones de euros. Un 15% de lo inicialmente comprometido. Pero vete aquí que aún hay más. Usted dice que en el año 2016 las cifras son buenas. En el año 2016, la Junta de Castilla y León se compromete a gastar 324 millones de euros. Cuando llegan los presupuestos, los reducen a 167. Y a la hora de la verdad, ¿sabe cuánto gastaron en el año 2016? 25 millones 253.000 euros. Un 7% de lo inicialmente comprometido. Estudie más, señor presidente, porque si no me veo en la obligación de dejarle en ridículo como estoy haciendo ahora. Y esto no es solamente un dato de los últimos tres años. Si vemos el histórico desde el año 2008 y según datos del INE, vemos que la política de la Junta de Castilla y León es presupuestar únicamente un 70% de lo inicialmente comprometido. Para luego ejecutar únicamente el 21% de lo presupuestado, ergo el 15% de lo inicialmente comprometido. Esa es su política en Imas de Imasí, señor presidente. Mire, yo le voy a recomendar una cosa. Le recomiendo que no mienta, de verdad. Porque no hay nada peor para una persona que se dedica a la acción pública que no tener credibilidad. Y en esta cuestión a usted le sucede como a Pinocho. Que Pinocho es más veraz que usted en esta cuestión. Nosotros tenemos clarísimo que la Imas de Imasí es fundamental. Por ello, tenemos un proyecto de comunidad que tiene a Imas de Imasí como vector, como eje fundamental para redefinir el modelo productivo. El paradigma productivo para empezar en Castilla y León a generar empleo de verdadera caridad. Y así sacar a esta tierra del estado de languidecimiento a que le han condenado sus políticas y sus incumplimientos. Es una cuestión que no es una guerra de cifras o datos entre usted y yo. Porque los datos que yo estoy dando son de la propia Junta de Castilla y León. Son datos del INE. La cuestión no se reduce a eso. Se reduce a tener un proyecto o a decir la verdad o mentir. Nosotros tenemos un proyecto claro. Ustedes han demostrado que su proyecto en materia de Imas de Imasí es una filfa, es un engaño, es un embuste, es una mentira. Y que está absolutamente fracasado. Y usted ha demostrado que en esta materia miente. Y por contra, frente a sus mentiras, nosotros seguiremos trabajando, seguiremos peleando y seguiremos luchando por potenciar e impulsar. La Imas de Imasí, de cara a construir un futuro para Castilla y León, para los castellanos y leoneses, para las leonesas y castellanas, para las personas, que para nosotros son lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Fernández, porque elegimos lo que es mejor o entendemos que es mejor para la mayoría, en el año 2010, 2011, 2012, de forma muy señalada, para el gasto en innovación, tuvimos que concentrar la mayor parte de los recursos disponibles en el mantenimiento, en la sostenibilidad de los grandes servicios públicos de competencia autonómica. Usted no puede venir en un pleno aquí a reprochar los ajustes, los recortes, las caídas en las partidas en los sucesivos años en esos grandes servicios públicos y al mismo tiempo venir al pleno siguiente a reprocharme que tuvimos que bajar también en Imas de Masí o en el capítulo 6 de los presupuestos. Por supuesto que sí, yo se lo he reconocido y yo le reconozco que hubo que optar y nosotros elegimos. Y elegimos lo que quería y era mejor para la mayoría. ¿Sabe usted en virtud de qué? En virtud de que la mayoría, la mayoría social y la mayoría democrática de esta comunidad es la que nos ha elegido a nosotros para gobernar la comunidad. Y a ustedes les han puesto donde están y por determinadas circunstancias que son también puramente coyunturales. Mire, le ha ocurrido a usted esta tarde aquí, llamándome mentiroso en tres o cuatro oportunidades, cosa que yo no voy a hacer, e intentando darme lecciones lo que le recubrió al maestro Ciruela. Usted presume aquí de saber de contabilidad y no sabe de contabilidad, pero es que quiere poner escuela o por lo menos quiere darme lecciones. Dos datos a los cuales usted ha hecho referencia. La ejecución de la RIS 3 en el año 2014. Entérese porque no es la primera vez al que hago referencia a este dato. Está ahí, es un dato oficial. La RIS 3 en el último año evaluado, que es el 2014. Esa ejecución fue superior a la prevista. 1.227,6 millones de euros de esfuerzo dirigido a innovación en los cinco sectores prioritarios para la comunidad. 54,6 millones más de los previstos en la memoria de esa estrategia. Correspondiendo a ese aumento sobre todo, y este es un buen dato, al sector privado. 775 millones frente a los 716 previstos. Y como es la segunda vez que usted, no digo que mienta, que usted se equivoca, y sobre esto han pedido también información, y esa información será facilitada. Mire, dato de 2016. Presupuestados 167 millones de euros en ciencia y tecnología. Mire, solamente en el concepto de ejecutado obligado, ya sé que su señoría no sabe lo que es ejecutado obligado, hablamos de 90 millones de euros ejecutados obligados. De manera que yo le puedo asegurar que en términos de comprometido a un no ejecutado vamos a pasar de 100 millones de euros. ¿Que queda un margen hasta el cumplimiento y la ejecución de esos 167? Sí, pero ¿qué es errónea su frase? Totalmente lo es. Y en cuanto al esfuerzo, no se avergüence usted de firmar acuerdos que son positivos con un gobierno del Partido Popular. No se avergüence, porque eran todavía mucho más modestos los objetivos de su programa electoral. Y le puedo asegurar que como prueba de ello, el gasto en ciencia y tecnología en el proyecto de presupuestos que la Junta aprobará la próxima semana, se situará en el entorno de 200 millones de euros para este ejercicio 2017. Por lo demás, repase usted sus rudimentos y no venga a dar clase cuando su señoría no tiene las nociones claras. Muchas gracias.